Bienvenidos sean todos a esta entrevista especial. El día de hoy nos conectamos hasta Guayaquil para conversar con Monseñor Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil. Monseñor Cabrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues aquí en medio de esta tormenta, tratando de mantener la paz. Una tormenta que, como sabe, pues ha afectado a cientos y miles ya de familias, no solo de Guayaquil, sino de todo el país ecuatoriano. Efectivamente, Ecuador se encuentra en estos momentos viviendo una crisis muy fuerte de sanidad. De hecho, es el segundo país de Sudamérica con el mayor número de infectados y lamentablemente también fallecidos. Guayaquil, la ciudad más poblada del país, no ha sido ajena a la pandemia del coronavirus que hoy se está viviendo en muchos países del mundo. Bueno, la realidad siempre sobrepasa a la información, porque como se acaba de señalar, Guayaquil es una de las ciudades más populosas. Va a ser muy difícil también para los medios de comunicación estar en contacto con todos los sectores. Por eso es explicable que no todos los datos oficiales correspondan a la realidad que estamos viviendo. Lógicamente que hay que pensar también que a esta situación desencadenada por coronavirus también hay otras enfermedades que ya venían padeciendo muchos de los ciudadanos y que ahora pues han terminado conduciendo después de la muerte. De tal manera, eso hace también que el número de fallecidos pues sea mucho mayor del que a lo mejor los cálculos oficiales puedan reflejar en sus estadísticas. Bien, y esta realidad también se está dando en la iglesia de Guayaquil. ¿Se puede decir que hay casos de algún padre infectado? Bueno, al menos hemos ido ya a dos casos. Uno, que murió con sospecha de que haya sido contagiado. El segundo caso, si en cambio tenemos evidencias de que lamentablemente fue víctima del coronavirus y que fallecería de ayer y que hemos tenido que ir a sepultarlo cuanto antes. Bien, esta es una situación extraordinaria que como iglesia nos interpela y precisamente la iglesia ecuatoriana, la conferencia episcopal ecuatoriana se ha pronunciado recientemente en un comunicado en el que llama desde el dolor a construir la unidad y hace un pedido muy especial para cesar la confrontación y dejar de lado los intereses particulares en beneficio de la unidad nacional. ¿Nos comenta un poco este comunicado, el contexto en el que se da? Bueno, es un ambiente donde todas las instituciones estatales, sociales, todos los actores sociales, políticos, pues tienen que dejar de lado esas confrontaciones, como señal el documento, de cadácter político. No se puede, en nombre de unos intereses personales o partidistas, poner en riesgo mucho más de lo que el Ecuador está viviendo. Por eso que llamaba a la conferencia es a la unidad, a dejar de lado los colores de banderas políticas o de posiciones ideológicas, y sumarse en un solo esfuerzo, sabiendo que Ecuador es un país de hermanos y un país que lógicamente está rodeado también de otros países que también están padeciendo la misma situación. Por eso es llamado a la unidad, a la solidaridad, para que todos los ecuatorianos, sintiéndonos responsables, superando los regionalismos, y entonces orientemos todas las fuerzas. Y cuando hablamos de solidaridad, orientar las fuerzas para obtener alimento, que es lo que necesitamos, medicinas, objetos de limpieza, de tal forma que nuestra gente, especialmente las que están ubicadas en las zonas marginales, tengan con qué alimentarse, con qué curarse. No vas a quedarse en casa si es que no tienen un pan para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!